Bueno, aquí estamos en Estepona, comenzamos en la ruta a subir al arroyo del infierno, aquí se ve la ermita de San Isidro, por aquí por los dolmenes, aquí están los dolmenes de Estepona, están los pedazos dolmenes que hay aquí, pero aquí entran los dolmenes. Estamos en el arroyo del infierno. De todas formas, se constan los barrancos, ¿sí? José. Es la primera vez que estoy yo con José. No, no, sí, yo voy a ir para allá. Estamos arriba por el barranco del infierno. Espectacular, estos son los reales, estamos los reales de Sierra Verde, aquí en Estepona. Arroyo del infierno. No, mira qué poza, aquí en el barranco del infierno. ¿Dónde están antes? Está bañando. ¿Dónde está? Ahí va. Ahí está, ahí está para la mañana. ¿Dónde está el bañito? 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 ¡Esto está el bañito! ¡Wow! ¡Qué poza! ¡Qué poza! ¡Qué poza! ¡Qué poza! ¿Dónde está por eso? ¡Qué poza! ¡Qué poza! ¡Qué poza! y 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